Ya esa la canté Voy a cantar una que podamos cantar todos Yo creo que es esta Perdóname todo si es que te ofrendí Perdóname todo si es que te fallé Es que lo contaba con tu corazón Andaba deprisa y no pensaba en ti Cuando está tan cerca la felicidad Los ojos del alma no saben mirar Y a veces de pronto vemos escapar Aquello que siempre debimos amar Y es que necesito tu perdón ahora Si tú me perdones yo no voy a irme Voy a darte todo el poder Yo preciso amarte Perdóname todo si tú no regresas Yo no tengo juicio El tiempo contigo si me olvido Es que no comprendes que te necesito Te llevo en mi sangre siempre como un vicio Si tú no regresas no hay felicidad Si tú no regresas no hay felicidad Solo la tristeza y me dice que dará Esta vida mía no da para más Si no me iluminas con tu libertad Cápenas ¿Qué es lo que te necesito tu perdón ahora? Estás aquí de mal para la demora Tu sabes que tu sabés Tienes la vida Con el amor Tú me perdonas yo como la vida Tú me perdones yo como la vida Tú no eres como el amor Tú me perdones yo como el amor Y tú me perdones yo como el amor Y tú me perdones yo como el amor Es lo mejor que tenerte cerca, no hay alegría que me convence Teniendo tu amor y ahora en fronteras, tengo que encontrarte hoy Y es que necesito tu perdón ahora, si no estás aquí me mata la demora Solo sabes perdonar quien ya ha querido con el corazón Si tú me perdonas, yo no voy a ir, y a darte el dolor y a despedir En el desfile, sombra y ardorla, yo preciso amarte Perdóname hoy Perdóname hoy